Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Vengo ante ti Me encuentro solo Me siento triste sin ti Que falta me hace sentir Tu presencia en mi Porque ya no quiero estar sin ti Mas yo sé que las heridas Que el tiempo dejó Tú las sanas Reconozco que soy el culpable En darte la espalda Ahora yo me di cuenta Que me haces falta Lloraba y gritaba Pero no escapaba Señor perdóname Yo sé que me alejé Tus heridas de sangre Al fallarte tanto y serte infiel Señor perdóname Yo sé que me alejé Tus heridas de sangre Tus heridas yo te sangré Tus heridas yo te sangré Al fallarte tanto y serte infiel Ya no más Ya no más Renuncio a estas cadenas Basta ya Basta ya Quiero que vuelva el fuego En mi altar Que consuma de mí Lo que no me deja adorar Más yo sé que las heridas Más que el tiempo de hoy Tú las sanas Reconozco que soy el culpable En darte la espalda Ahora yo me di cuenta Que me haces falta Lloraba y gritaba Y gritaba Pero no escapaba Ya no más Renuncio a estas cadenas Basta ya Quiero caer postrado ante tu altar Quita hoy de mí Lo que no me deja levantar Ya no más Renuncio a estas cadenas Basta ya Quiero que vuelva el fuego En mi altar Que consuma en mí Lo que no me deja adorar Estas cadenas Este dolor La depresión La soledad Ya no más Basta ya Basta ya La soledad La amargura Ya no más Ya no más Porque ya no quiero estar así Basta ya no más Basta ya no me deja adorar La soledad La soledad Los que no me aunque no están